Una de las claves para reducir la cintura es aprender a no picar entre horas. Aunque parezca un gesto insignificante puede ser fundamental para lograr nuestro objetivo. Reducir la cintura no es una tarea fácil ni rápida, ya que suele ser una parte del cuerpo muy rebelde para muchas personas. No obstante, en la mayoría de los casos sí que podemos reducir la hinchazón que nos hace ganar volumen. Solo necesitamos cambiar algunos hábitos. Descubre en este video cómo puedes reducir la cintura con este plan depurativo de una semana que, además, te ayudará a eliminar líquidos y toxinas. ¿Reducir la cintura en una semana? Muchas personas pensarán que se explica una falsa e insana dieta milagrosa. No obstante, lo que aquí proponemos es una alimentación saludable, consciente y equilibrada que, junto con algunos consejos, nos permitirá deshinchar el abdomen con rapidez. Si decidimos alargar este plan depurativo, o mantener algunas de sus pautas, nuestra salud lo agradecerá y podremos seguir estrechando la cintura de manera progresiva. 1. Las claves del éxito. Las claves del éxito para que el plan para reducir la cintura funcione son las siguientes, lo más importante de todo son las cantidades, que dependerán de cada persona. Debemos evitar llenarnos al máximo y aprender a parar de comer en ese punto en el que ya no tenemos hambre, más o menos cuando estamos al 80%. Además, esa última parte es la más peligrosa, ya que solemos optar por algo dulce que es lo que más nos engorda y ensancha la cintura. Muchas personas se hinchan después de cada comida porque no mastican bien los alimentos. Deberemos masticar bien cada bocado hasta que sea casi líquido. La cena debe ser temprano, a ser posible a la hora de la merienda. Si unas horas después tenemos hambre optaremos por una infusión digestiva, un vaso de leche vegetal, un kiwi, un puñado de frutos secos, etc. Esta parte es fundamental, y con este sencillo hábito podremos notar una gran mejoría permanente. Si tenemos trastornos digestivos debemos acudir al médico para que descarte posibles alergias, intolerancias alimentarias o trastornos nerviosos, que nos estén causando una inflamación crónica del intestino. 2. El desayuno. El desayuno de esta semana es una propuesta saludable, nutritiva, rica en alimentos crudos, fibra, grasas buenas, y proteína vegetal. Esta combinación nos ayudará a sentirnos saciados y llenos de vitalidad, a la vez que contribuimos a reducir la cintura. Al levantarnos, nos prepararemos un batido. Ingredientes. Un kiwi maduro. Una rodaja de piña fresca, podemos sustituirla por dos ciruelas maduras o una manzana, medio aguacate. Una ramita de apio fresco, sin el tallo, solamente las hojas, una cucharada de semillas de chía que pondremos en remojo durante toda la noche, también añadiremos el agua, 10 gramos de chía, 15 almendras o avellanas, crudas o tostadas, una pizca de jengibre en polvo. Una cucharada de aceite de coco virgen extra, 15 gramos. Una cucharadita de maca en polvo, 5 gramos, y un poco de stevia refinada para endulzar, opcional. Preparación. Además de los ingredientes mencionados añadiremos un poco de agua o bebida vegetal para facilitar el licuado. Incluiremos todo en la licuadora y procesaremos hasta que quede una textura homogénea. Obtendremos una buena cantidad de batido que podemos ir tomando a lo largo de la mañana. 3. La comida y la cena. La comida y la cena deben basarse en dos raciones, una ración de vegetal crudo o cocinado, ensalada, gazpacho, verduras salteadas, crema de verduras, etc. Una ración de proteína, carne, pescado, huevo, legumbres, aguacate, queso fresco, frutos secos. En el caso de la comida se recomienda optar por vegetales crudos y proteína más consistente, mientras que por la noche será más conveniente la verdura cocinada y la proteína magra o más digestiva. Los carbohidratos los consumiremos en pequeñas cantidades, más bien al mediodía, y de buena calidad e integrales, arroz integral, quinoa, mijo, amaranto, pan de espelta o de cereales, patata, batata, mandioca, etc. Evitaremos los postres durante estos tres días de dieta depurativa. Entre horas podemos consumir frutos secos, jugos caseros de vegetales, plátano, leche vegetal, etc. 4. Ejercicio y estiramientos. Por último, es fundamental que durante estos tres días caminemos bastante durante el día y realicemos algún deporte de intensidad media por intervalos durante media hora diaria. Este tipo de deporte, que combina saltos, sentadillas, flexiones y carreras, es excelente para aumentar el metabolismo y quemar grasa, en especial de la zona de la cintura. Espero este video te haya sido de provecho y para finalizar aquí te van algunos consejos que te ayudarán a evitar el engrosamiento de tu cintura. Evita el sobrepeso. Limita la ingestión de alimentos ricos en azúcares y grasas. Evita el uso de ropas apretadas que se ajusten a tus caderas pues tienden a deformar la figura. Bailar puede ayudarte a reducir tu cintura. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!